Bueno, fue un partido complicado. Sabíamos que iba a ser así desde un principio, pero nosotros nos estamos preparados para cualquier tipo de equipo al que enfrentemos. Claro, nosotros siempre nos preparamos para ganar, entonces de visita en casa, siempre buscamos proponer y buscar el resultado. Bueno, el aprendizaje que he tenido en los entrenamientos con primera, en los interés cuadras, creo que eso es lo que puede aportar, un poco de experiencia de lo vivido en primera división. Sí, ya es un proceso que tiene mucho tiempo, entonces nos conocemos a la perfección y ahora con Adrián, Edgar, Jonathan, también los conocemos y que sus incorporaciones son muy importantes para nosotros. Bueno, ya lo conocemos, él nos conoce a nosotros y sabe perfectamente lo que le podemos aportar al equipo y él sabe, pues nos conoce a cada uno de nosotros. Es una motivación más para nosotros, no cualquiera tiene el privilegio a esta edad de jugar en un estadio tan hermoso y invitar a la gente a que venga y nos apoye. Sí, para mí la verdad que es la mejor cantera en México y es importante reafirmarlo con un título. Bueno, fue un momento donde había soñado desde pequeño y pues estando ahí antes de entrar a la línea y también te vienen a la mente recuerdos cuando te imaginabas en ese momento y fue un momento inexplicable, la verdad, estar con todos, el apoyo que me dio el primer equipo y pues darle las gracias al profe Almada de que está confiando en nosotros y nosotros corresponderle, darle a conocer que estamos preparados para la oportunidad en primera división. Claro, sí, voy a trabajar duro para conseguir el debut en liga que es ahora el siguiente objetivo.